¿Dónde? Hay que poner cara. ¿Dónde estamos? Estamos en la Sagrada Familia. ¿En dónde? En la Sagrada Familia. Estamos en la Sagrada Familia, pero nosotros no somos familia. No, no, de la Sagrada Familia no. No, exacto. Nosotros no somos apóstoles. De la Insagrada Familia. Nosotros no somos de los doce apóstoles, ¿no? De los doce apóstoles no. Yo no soy de Agotino y tú no eres cindero. No, no, por Dios. Es muy arrecho, no lo somos. Pero, pero, fíjate, está bonito esto, ¿no? O sea, que nosotros pensábamos... La luz, la luz está bonita. Y lo interesante es que nos encontramos aquí por casualidad, ¿no? O sea, tú venías... Claro. Paul venía a comulgar y yo venía a confesarme. Y entonces mientras le estaba haciendo la cola para comulgar, yo estaba haciendo la cola para confesarme. Entonces nos vimos y decidimos ni al comulgar y yo me confesé. Exactamente, sí. Pero la confesión tuya creo que duró un poquito. Iba a durar mucho y entonces yo decidí mejor no. La cancelante, la cancelante. Ahora, ¿tú eres tan católico así como para estar aquí metido aquí? No, 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 no. Yo vine a analizarla. ¿Tú viniste porque quisiste o a ti te pagaron? No, porque... No, o sea, yo vine porque me regalaron la entrada. Ah, nadie te pagó porque vinieras. No, no, no. Ok, ok. ¿Tú viniste voluntariamente? Yo vine... Bueno, no. Fui involuntario. A ti, a ti... Me obligaste. Es que aquí en España, aquí en España se hablaba antes del nacionalcatolicismo, que fue el franquismo, ¿no? Sí, 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 sí. Pero tú me habías dicho algo con respecto al comunismo y al catolicismo. Sí, el católicomunismo. Católicomunismo. ¿Tú crees que Pancho, y no Pancho Pepe Clópez, sino Pancho el Papa, es católico? Bueno, mira, yo te puedo decir una cosa. Yo no lo conozco a él, pero yo sé que todo lo que él dice corresponde exactamente al manual católicomunista de arriba o abajo. O sea, exactamente lo que él ejerce es eso. Y los movimientos políticos a veces se convierten en religiones, ¿no? O las religiones se convierten en movimientos políticos o las dos cosas a la vez. Sí, 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 sí. La religión inicialmente era política. Y el catolicismo, es decir, los primeros senadores cristianos que llegaron al Senado Romano eran como los chavistas. Los veían y los espantaban. Porque cambiaron también el traje del senador romano. Ellos llegaban con una cosa rústica. Con su túnica, su mierda. Sí, una túnica rústica. Una rústica, una rústica. Ahora, tú me decías algo de la Sagrada Familia y el comunismo. Como si el comunismo es el catolicismo sin la Sagrada Familia. Por eso vinimos. Sí, vinimos a ver si era verdad. A ver si era verdad. Después le contamos. Estamos llegando, ¿sabes? Viviremos y venceremos. Ha, 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 ha.